Me ha enseñado a amar a mi hijo tal y como es y no desear que sea diferente. Me ha enseñado a prestar atención a lo que tiene que decir y lo valioso que es su mensaje. Me ha enseñado que mi hijo puede hacer lo que desea hacer y que la tartamudez no es un impedimento para ello. He aprendido que el proceso de aceptación no solo es para mi hijo, es también para toda la familia. Y como familia debemos ser el soporte. La tartamudez me ha enseñado a escuchar, no solamente a mis hijos, sino a todas las personas con las que diariamente me comunico. La tartamudez me ha enseñado que es solo una diferencia en el alma y no tendría por qué limitar a mis hijos. La intuidad internacional de la tienda conciencia de la tartamudez. La intuidad internacional de la tienda conciencia de la tartamudez.